Vale tu pasión, vale tu pasión Si no te vas, no te vas Ando aquí chileando con el homie Vamos a hacer un desmandre hoy para hacer comien You see, I'm trying to make this money Trying to make it to the top See all the rest of your niggas fucking drop You see, it's like I try to see But I'm going to hit you with that Drop, drop, I get out, I don't know about it I'm really crazy You want me to really rap, yo? Vamos a jugar, vamos a jugar Vale tu pasión You know Spanish, John? You know Spanish? Vale tu pasión Si no te vas Ten cuidado Mirando pa' la luna Fumando este hidro Haciendo un desmadre Los otros somos lobos los que caminan en los ocho Chulo, chulo Chulo Chugger, chugger Big boy Yeah Esta muchacha me tenia loco Yo volviéndome loco por ella Pasando las cosas las noches por día Yo no te vas a matar You can't drop it Fais que te fuuu You don't wipe you haa What you talking about? Love you so much Doub, doub Bancpone 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 Hey Bancpone Hey Bancpone hola bien, hola, hola, give up pool, pool no frío, girl abra, abra